El multipacto partidario, el multipacto empresarial y partidario, que es eclesial, militar, policial y abarca a todos los partidos políticos, ese multipacto, por eso es que se desnuda una persona en la casa del padre de Fernando Juan, que trabajó en Radio Mitro y demás, ese multipacto partidario que han ejercido, donde acá se congregaban todos a operar en mi contra, durante muchísimos años, y que en cada sector partidario hicieron las mismas ganzadas, las mismas barbaridades, destrozando todo el esquema social de resistencia, haciendo mierda a todo, haciendo bosta a todo, lo único potable que alguna vez han acertado ha sido siempre en base a chorearme, y es increíble que no pueden parar de chorear. O sea, viene a ser contado, al revés, por quienes ni siquiera se dedicaban al campo político hasta que no empezaron a acosarme. Fijate vos qué interesante, ¿no? Porque necesitaron del apoyo de gente que me empezó a acosar ya dentro del campo comunicacional y del campo político, que estaban separados, y se unieron. Y además sumaron a las demás partes. ¿Por qué? ¿Por qué se suman todas las antinomias? Exactamente, por Guita. Son ellos los que se sumaron por Guita. Ahora, te lo cuentan al revés, te lo cuentan que... Son ellos los que matan gente, son ellos los que matan militantes, son ellos los que matan cuadros intelectuales y políticos, y son ellos los que instalan derechas, son ellos los que defienden derechas. Lo cuentan de otro modo. Y tienen en la cara, en la jeta tienen, los datos precisos de que están contando las cosas al revés de cómo suceden y cómo las han hecho. Que las cosas no son como ellos dicen, son como he dicho yo. Y cada vez que dijeron que yo mentía, les chanté en la cara los mails fechados, y les rompí la cara con información, no con patotas como hacen ellos. Que después disfrazan a las patoteadas de otras cuestiones, ¿no? Unos rufianes, realmente, de una baja calaña increíble, que han llevado a lo más pueril y a lo más berreta, las funciones más elevadas del ser humano, que deben ser ejercidas en el campo político y en el campo artístico y comunicacional. Han llevado a lo más bajo, las más elementales artes de convivencia humana, y a esa violencia constante que ejercen, porque están siempre vulnerando datos ajenos, siempre interviniendo la vida privada, a esa atrocidad, ellos la llaman un éxito. Vaya éxito, que tienen que estar siempre con el culo en las manos, cagados encima, censurándome. Vaya éxito.